Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad. Vamos a intentar ganar. Bueno, la verdad es que hay una historia, no he ganado nada aquí. Vamos a bajarle volumen. Espero que te la estés bajando bien aquí en el estudio. No sé si eres tu protector, si eres alguien que está viendo esto, no sé si no sabe de quién soy. Zona marcada, reparense para saltar. Bueno, ahí no va a caer. Vamos a hacer acá. El nombre ya está funcionando. Aja, entonces tiene el video de mi primer. Ese va a ser llamado mi primer video de Kalos. Así que, oye Di, comenten el video. Oye, yo te doy mi corazón. Bueno, bueno. Otra placa y otra placa. Bueno, ahí hay otra placa. Todavía no me lo creo que alguien esté viendo mi screen. Y por favor, si quieres, si quieres, si quieres seguir viendo esto, no sé hasta cuánto va a durar. Es un pequeño proyecto que estoy armando. Voy a seguirme en mi cuenta de Twitch de aquí ahorita. Creo que ahí está el link que te llevará a mi canal de Youtube. Y así, porras, comenzar, seguir. Y así porras, comenzar, seguir. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Estoy viendo que... Si pasé por ahí, si pasé por ahí. Si, si pasé por ahí. Bueno, la partida anterior fue todo un cabo. Pero es entretenido. No sé cómo puede... Bueno, sé que esto ya es para personas más grandes de 17. No sé. No he visto ninguna persona de 13 como 5 o 11. Aparte de todos los que... Con los que he estado jugando. Los duos. Todos los duos, ruidos, escuadrones. Ya son personas mayores. Veintisiete, veintiocho. Me platicaban de que... No, pues yo ya trabajo y ya hago eso. Hubo un vato que me cayó. Ya que tenía. Ya que tenía. Estábamos jugando como algo de dinero. El equipo que consiguiera más dinero ganaba. Y la grandezza me cayó. Ya que tenía. UAB de Ligu arriba. UAB de Ligu arriba. No, no, no. Ya vale. Brazos acercándose. Si. Ok, ok. Ajá, y me cayó. Me dijo que me iba a mandar. Esperen. Ajá, me dijo que me iba a mandar. Le dije. No sé si yo me la mando, pero... Me cayó muy bien y... Hezcimuña. 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 Seis sete personas. No sé dónde. Las tengo muchas. Más pensé que eran personas mayores. Seis sete personas. no, esta cosa se anda acercando se anda acercando demasiado no, 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 no voy a ingretar ils El movimiento Para ahí, para ahí Casa avanzando Nueva zona segura localizada No puedo pasar, no puedo pasar No veo, veo No, múltiples lados, múltiples lados Pua ve enemigo arriba Ok, uno ya se va, uno ya se va en cochecito Se lo mataron al cochecito Ok, ok Si sale por ahí lo intentaré deletear Acá se viene otro, acá viene otro Bueno, ¿qué pasó ahí? Está campeando el aire Ok, 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 ok Bueno, no sé quién sea el que esté viendo el stream Pero esto ya duro la vacía ¡Tao! No, 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 no Quiero ser que se te gusta ¿Qué Quiero estarse cerca ¿Qué es donde se va? ¿Qué es donde se va? No, no, no. No, no.